Y es que sin ti, que íbamos sin ti, no se sobrevivir, corazón de pierna, corazón, corazón de pierna. En tu mar estoy perdido, tu corriente me ha arrastrado, y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella, sin mañana, sin amor, sin rumbo. Y es que sin ti, querido amor, sin ti, no se sobrevivir, corazón de pierna, corazón, corazón de pierna, corazón, corazón de pierna. En tu mar estoy perdido, tu corriente me ha arrastrado, y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella, sin mañana, sin amor, sin rumbo. Y es que sin ti, querido amor, sin ti, no se sobrevivir, corazón de pierna, corazón, corazón de pierna. Y es que sin ti, querido amor, sin ti, no se sobrevivir, corazón de pierna, corazón, corazón de pierna. Corazón de pierna, corazón, corazón de pierna.